Bueno, hace un ratito nada más hice como un gran editorial en donde mezclé todo, el tema del trabajo infantil, el que valida el trabajo infantil, tus proyectos personales como posiblemente fueron cambiando, fueron reemplazados o fueron prácticamente puestos en el narcón de los recuerdos porque te atravesó la economía, te atravesó nuevamente una crisis económica en la Argentina y por supuesto cuando hay una crisis económica se lleva puesto todos tus posibles proyectos sociales y personales. Por eso vamos a hablar con Solange Rodríguez Espínola que fue parte de esta investigación espectacular que tiene que ver con la Universidad Católica Argentina que hoy la cité en varias ocasiones también por el tema de la investigación de los laburantes que cada día tenemos menos posibilidades económicas. Hola Solange, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sara, gracias por convocarnos. No, por favor, un placer. Espectacular la investigación, pero no quiero nombrar ni decir ningún número yo, sino simplemente quiero que nos cuentes primero por qué se abordó esta investigación, cómo se hizo y además también que nos cuente los números más destacados de la investigación. Bueno, nosotros desde el año 2004 venimos trabajando con el observatorio con datos que no solo remiten a condiciones de pobreza o a condiciones de trabajo, sino también a condiciones que tienen que ver con la subjetividad de las personas. Esto es interesante porque dentro de nuestra encuesta multipropósito hay una cantidad de información psicosocial que es súper interesante y no evaluada desde otros contextos de encuestas que también tiene, digamos, esta condición de representatividad a nivel nacional en población urbana. Y lo interesante es como nosotros podemos tener como un perfil de condiciones subjetivas atravesadas por lo que pueden ser estas habilidades o capacidades cognitivas que tienen que ver con la planificación, ¿no? Esto que mencionabas también, esto de poder tener objetivos, metas, ¿sí? Sí. En este sentido, lo que pudimos hacer fue tener una serie temporal, es decir, un estudio desde el 2004 hasta el 2003, 23, perdón, de lo que la gente nos dice respecto a esta condición de poder proyectarse o poner, tener metas a futuro, de tener objetivos en su vida. Si bien nosotros tenemos como ciertos años que hay ciertas diferencias en lo que remite a esta variabilidad en las personas, es casi estable a lo largo de todos los años, si bien cuando uno empieza a observar grupos vulnerables es donde encuentra las mayores diferencias y es donde es súper interesante el poder advertir estas diferencias. Solange, te voy a interrumpir, porque tiene que ver con todo lo que estuve hablando recién, que vos lo describís en forma impecable. Te detenés en la vulnerabilidad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿hay más vulnerabilidad que un niño trabajando? No, indudablemente ahí ya entramos en las condiciones de mayor carencia en nuestro país y la vulneración de derechos, sobre todo en los niños, ¿no? Que, a ver, es un gran test porque creo que el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho al trabajo, para mí no hay por ahí algo uno sobre el otro. Creo que los derechos todos tienen que sostenerse. Lo que pasa es que en algún sentido lo que tiene que ver con la vulneración hacia los niños y adolescentes es una situación muy sensible para todos dentro de la sociedad, ¿no? No te quiero poner en camisa donde se va, ahora digo por lo que sucedió hace unos días que se viene conversando sobre nuevamente, ya sabemos que hay una ley que se trabajó un montón para erradicar el trabajo infantil, un concepto absolutamente cultural que mucho hicieron las organizaciones sociales, hasta inclusive universidades, ustedes también, con especialistas para erradicar ese concepto cultural. Cuando, si, no estás obligada, si volvemos luego a la investigación, pero cuando sentís que se reproduce este sesgo, ¿no? Con tanta liviandad. ¿Qué te pasa como investigadora de estos casos en donde tiene como esencia que la vulnerabilidad es el fracaso del desarrollo humano? Creo que, a ver, creo que como personas públicas, sobre todo cuando somos o son funcionarios, hay que cuidarse muchísimo de lo que uno dice. Y que a veces decimos cosas que me parece que no están expresadas en lo que hacemos o que no se pergiversan las cosas, a veces no tenemos la suficiente conocimiento para hablar de determinadas cosas y terminamos diciendo cualquiera, primero. Pero, por otro lado, me parece que, más allá de lo que dijo esta persona, ¿no? Como funcionario, que no estoy de acuerdo en lo que dijo ni las maneras, creo que lo que más nos duele, perdón que lo diga, es la realidad de ver a esos niños trabajando en la calle. Porque creo que ahí es donde tendría que estar la sensibilidad social. Claro, ¿no? Porque hace mucho... El tirar piedras sobre lo que dice alguien. No, no, por supuesto. Y dejar pasar que un nene está vendiendo en la esquina... Exacto. ...o que están viviendo en una situación precaria y de licencia a familias enteras, eso me parece que es lo que uno tiene que correr del eje, ¿no? Totalmente. Hace un instante lo acabo de decir, dije, más allá de lo que dijo este diputado, que posiblemente lo dijo con cierta alivianda y a lo mejor ni siquiera lo pensó ni lo racionalizó, caminamos dos cuadras, estamos a la vuelta del obelisco, caminás dos cuadras, bajás al subte y históricamente está naturalizado la mendicidad. Y es un trabajo infantil encubierto, así que... Sí, o el deterioro también en la educación de los chicos, porque tenemos una educación pública y el derecho a la educación lo tienen todos los niños y adolescentes y sin embargo te encontrás con que el 50% de los adolescentes no están asistiendo a clases, ¿no? O no están escolarizados. O que van en un proceso de tiempo que no es el esperable, ¿no? Porque ese es el otro tema. Claro. Te corrí del eje, pero... Duele por todos los sentidos. Sí, te corrí del eje, pero me gustaría que estabas relatando, y yo, bueno, te interrumpí, perdón, pero volvemos. Volvemos a esta investigación en donde vos estás planteando qué es lo que sucede en los escenarios de la vulnerabilidad, donde justamente, justamente los procesos y los proyectos personales están casi, te diría, en forma constante, por lo que pude ver del PDF que llegó a mis manos, interrumpido, justamente. Sí, lo que mayormente encontramos también son estas desigualdades consistentes y permanentes entre las personas que tienen mejor condición socioeconómica, laboral y educativa, con respecto a los que menos tienen, ¿no? Entonces, también nos encontramos como el poder acceder a determinadas condiciones monetarias, económicas, educativas, laborales, también condicionan esta perspectiva de poder proyectar, de tener metas, de poder desarrollarnos a futuro. Y en el sentido de la planificación y la organización, que es otra cuestión cognitiva también que está desarrollada a través de este indicador. Claro. Y después hablas de números, ¿no? En el PDF, ustedes hablan de números en el PDF y de edades. ¿Podemos también profundizar ahí, Solange? Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, también hablábamos de desigualdad, que no necesariamente tiene que ver con lo económico, pero bueno, también nos encontramos que si bien no hay diferencias entre hombres y mujeres, hay algunas diferencias en algunos años, como que están condicionados por algunos determinantes, también sus históricos, económicos, en esta mirada de las mujeres a veces las que ostentan desiguales de déficit o faltas de objetivos y planes a futuro, proyectos a futuro. Otra de las cosas, sobre todo digo esto porque la pandemia ha sido como un efecto superimportante en todo lo que tiene que ver con la planificación y las condiciones que, desde lo económico y lo inflacionario y lo que significa para las personas y la estructura de los hogares, poder también tener algunas condiciones que, si bien están diferenciadas, la pandemia hizo estragos y que luego de la pandemia se siguen sosteniendo o han tenido menos diferencias, por ejemplo, en estratos socioeconómicos y en condiciones económicas en función a una situación coyuntural, inflacionaria, de devaluación, digamos, económica que impacta en todo lo que es la planificación y los proyectos personales. Y la otra pregunta que te quería decir era las diferencias por grupo etario. ¿Cómo vemos eso? ¿Cuánto, poco, mucho? Eso me parece reinteresante también y qué bueno que lo preguntaste. Porque, mirá, hay algo que también está condicionado y que tiene que ver con una proyección a lo largo del tribovital. Sabemos que la construcción de una familia, la proyección del hogar en las personas, esto también está marcado por tener mayor incidencia de proyectos personales. Sobre todo los más jóvenes o a menor edad, digamos, es donde la gente tiene esta característica de proyectarse o tener más proyectos. Y en las personas adultas de 60 años y más es donde observamos que hay mayores carencias. Es decir, aproximadamente una de cada cuatro personas adultas mayores nos dicen que no tienen proyectos personales. Es eso, para trabajar con una población que cada vez es mayor, representativa hablando, ¿no? Las personas que cada vez tienen una mejor calidad de vida o por lo menos ostentan mayor salud en lo que eran otras generaciones, con mayor longevidad, con mayores accesos y capacidades cognitivas. Y entonces esto es también súper interesante, ¿no? O sea, cómo tenemos una prioridad de intervención quizás sobre este diagnóstico de trabajar con las personas mayores, que es lo que nos demuestran, sobre todo, mayores carencias. Es mirado a través del ciclo vital como en la medida que vamos creciendo van decayendo o se van postergando esos proyectos personales. Eso es re frustrante, ¿no? Porque vos decís, yo miraba el material, ¿querés decir algunos números, Solange? No sé si lo tenés a mano. Bueno, ya por ejemplo en personas mayores es aproximadamente, o sea, digo esto porque si bien tiene algunas fluctuaciones, es casi una constante de que aproximadamente uno de cada cuatro, 25%, aproximadamente, dicen tener esta falta de proyectos en adultos mayores cuando es uno de cada diez en los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, repetilo, estamos hablando, adultos mayores estamos hablando de 50 para arriba o de 60 para arriba. De 60. De 60 para arriba, ¿no? Donde hoy justamente el ciclo vital se ha corrido un montón, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, hay una profunda realización y llegar a esa edad y sentir que tus proyectos personales no han sido resueltos, es fuerte, ¿no? Porque es justamente... Sí, o que no tenés eso, una proyección, planes... O que no tenés planes. O que no tenés planes. Es muy vital por ahí esto de que las personas se están construyendo en sus hogares, teniendo hijos, creciendo o insertarse en el plano laboral, estudiando. Esos son como momentos en que las personas tienen muchos planes o proyectos. En la medida que se van logrando esos planes, el tema es proyectarse o tener otro. Eso es el otro gran tema, ¿no? Y acá está atravesado... De la construcción de estos nuevos objetivos de vida. Claro, y acá está atravesado también por la realidad socioeconómica del país, ¿o no? Sí, obviamente. Eso es lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, cómo la condición socioeconómica marca estos grupos más vulnerables, donde a peor condición socioeconómica, laboral y educativa, las personas ostentan mayores carencias de faltas de proyectos. No sé si podrás responderme esto. ¿Ustedes tienen información o les llega de alguna manera datos de lo que sucede, por ejemplo, no te digo Europa, pero Latinoamérica con respecto al tema de adultos mayores o a partir de 60 años con respecto a sus proyectos, si los pueden realizar, si no los pueden realizar? Eso es un gran tema, porque precisamente nosotros somos como innovadores en todo esto y no tenemos capacidad comparativa con países de Latinoamérica. O sea, son temas que venimos trabajando como tan anticipadamente que, por ejemplo, algunos de estas variables tenemos evaluados en población europea, por ejemplo, a través de la OV se recopilan estos datos o se conocen estos datos, pero no de todas las variables que nosotros trabajamos desde el 2004 en el observatorio. Entonces es como que hay ciertas cosas, por ejemplo, el índice de felicidad sí, es algo que está medido en otros países, pero no tenés como estipulados que todos miden esto y que podemos encontrar diferencias porque es como muy difícil porque no se miden. No se toman en cuenta. Imagínate que faltan datos de lo que es índice de mortalidad infantil, digo. ¿En Latinoamérica estás diciendo, Solange? No, a nivel de cada país, ¿no? O sea, digo, lo que es evaluación de indicadores que hacen al bienestar subjetivo y al desarrollo humano y social están por detrás de lo que son incluso indicadores como súper emergentes innecesarios a través de, no sé, naciones heridas, ¿entendés? Pero ¿por qué crees que no? ¿Por qué crees que no se observan? ¿Por qué crees que no se miran? ¿Porque están subsanados? Hay algo teórico, conceptual, que creo que lo subjetivo recién se está como posicionando dentro de estas cuestiones de evaluación de lo que es la población y el desarrollo humano. Entonces, ponele, vos te encontrás con que se mide la pobreza por ingresos. Pero se mide la pobreza por carencias, la pobreza multidimensional, como lo hacemos desde el observatorio. Además de medir pobreza, estamos evaluando otras condiciones que tienen que ver con cómo se sienten las personas, más allá de tener o no tener dinero, o tener las necesidades básicas cubiertas. Entonces, creo que es eso también en el contexto de comprensión desde lo que hacemos en el observatorio, que es una mirada más integral de lo que es el desarrollo humano, observado también por este bienestar subjetivo, por lo que la persona siente, cree, le pasa, la salud, el bienestar psicológico, condiciones que hacen más allá de tener o no tener el alimento básico, o de tener el ingreso para una canasta básica en el hogar. Claro. Como si solamente fuéramos seres humanos que nos alimentamos nada más, ¿no? Lo corpóreo vale nada más. Y el resto... Lo que se informa, lo que se está informando es eso. Claro. Lo corpóreo nada más, o sea, lo que nos alimentamos. Si tenemos el ingreso de la canasta básica, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos? Esto está atravesado también porque el informe de ustedes está muy embuido de todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? El fracaso, o sea, llegás a un determinado momento de tu vida y, digamos, te faltan expectativas, pero además porque el contexto no te lo habilita. Y en este caso lo conjuntural también se marca, ¿no? O sea, si bien esto de tener una serie histórica desde el 2004 a la fecha se está marcando muchos contextos históricos, políticos, económicos de la Argentina y, como te decía, es una constante a lo largo de los años que aproximadamente el 7% de la población dice no tener proyectos personales, pero además es una constante que las desigualdades están marcadas en determinadas vulnerabilidades de grupos o de personas. Solange, un placer y la verdad que me gustaría que me puedas ayudar a cerrar este espacio que hoy nos corrimos un poquito de la agenda para no hablar solamente de números. Humanizamos la justicia, hablando de justicia restaurativa, y humanizamos la situación socioeconómica mirándolos a partir de si podemos o no podemos idearnos o proyectarnos en cuestiones personales. Este espacio cerrarlo, como quieras. Yo les agradezco, sobre todo para que podamos difundir y poder decir que tenemos en realidad esta capacidad de planificación y esta capacidad de proyección que nos hace tener una visión positiva de la vida. En realidad, esto, estamos como contextos en un mundo o en un país o en una conjuntura actual en la cual sobrepasa todo lo negativo, pero que el poder percibirnos y el poder tener una instancia de objetivo en nuestra vida es lo que nos va a dar también esta capacidad de poder incorporarnos a lo que es el desarrollo humano desde lo personal hacia una mejor sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en la información y el insumo que nos da el Observatorio de la Deuda Social es impecable, ahí desde mi querida UCA que me vio nacer como periodista. Gracias Solange por estar aquí en Tercer Tiempo, gracias por este insumo. Nos volveremos a hablar. Gracias a ustedes y los informes están en redes sociales o en la página a disposición de todos. Dale, fantástico. Muchísimas gracias. Un placer.